Antes del amanecer, en Florida, otro salto para los vuelos espaciales comerciales. La tercera misión de la NASA y SpaceX en menos de un año despegó el viernes por la mañana. Una misión que representa un mito especial para la compañía privada del empresario Elon Musk. Es la primera vez que un cohete Falcon y una cápsula Crew Dragon se han reutilizado para llevar astronautas al espacio. También es la primera colaboración entre SpaceX y la Agencia Espacial Europea, con el astronauta francés Thomas Pesquet en la tripulación de cuatro personas que llegará a la Estación Espacial Internacional. Nos sentimos bien protegidos, todo está genial. Si te acercas suficiente, puedes ver hacia afuera. Esto es lo que se ve sobrevolando Madagascar. Con la cápsula de la tripulación Endeavor separada del resto para seguir su camino hacia la estación, el cohete empezó su descenso controlado a la Tierra. Los cohetes reutilizables de SpaceX son clave para la viabilidad del programa espacial comercial de la NASA. Esta colaboración público-privada retomó las misiones al espacio desde suelo estadounidense tras nueve años del fin del programa de los transbordadores. Pesquet y sus compañeros reemplazarán a la tripulación anterior, que viajó en noviembre, y que volverá a la Tierra en pocos días, en su propia cápsula SpaceX, llamada Resilience. La Endeavor tiene 100 experimentos planeados durante los seis meses que pasarán en la Estación Internacional.